¿Qué pasó, papi? Mira, Leito, si quieres echar contigo, papi. ¿Estás buscando tu espacio al lado? ¿Vas a dormir con papi? Ay, va a dormir mi gordo. ¿Ahí te vas a acostar? ¿No te vas a echar aquí con papi? ¿Con su piernita? Ay, tiene mucho sueño. ¿Ya vas a dormir? ¿Vas a dormir ahí, Leo? Pero yo voy a reposicionar, papi. Ya me toca cambiarle su pañal y me toca reposicionarlo. ¿Ahí vas a dormir? ¿O vas a dormir aquí? Aquí en su piecito de papi. ¿Eh? Uy, esas garras. Esas garras, Leo. ¿Qué, papi? Sin querer, ya ensucié la almohada de Clark y vean. Ay, es que no traje una... Uno de los azules para poner aquí. ¿Qué pasó? Súbete. Te dije que te esperaras. Nada más iba yo a traer el papel. ¿Qué, papi? ¿Qué? Ya, mi amorcito. Ya, espérame, espérame. Súbete, Leo. Ven. Ven, acuérdate con papi. Ven. No, señor. Papacito, no, mi amorcito. No quieres, ¿verdad? Tú no quieres, mi vida. No. Venito, súbete. Súbete, Mosh. Correle. Súbete, Mosh. Ven. ¿Y tú? ¿Really? ¿Qué? ¿Qué, mi corazoncito? Ya, espérame, espérame. Pues así son mis días, amigas, amigos. Por aquí, este... Le estoy dando a Clark y su medicina. Y Leo anda de... Travieso. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Ya, papacito, ya. Este, quiere que... Quiere que lo esté yo acariciando. Pero le digo que le voy a cambiar su pañal a Clark y lo voy a reposicionar. Ya, papacito, ya. ¿Tienes flema? ¿Sí? Clark y ha estado congestionado. Y, este, le quería dar fiebre. Pero ya hoy, gracias a Dios, amaneció un poquito más tranquilito. ¿Qué estás haciendo, borrita? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Te dije que te vinieras aquí. Ten cuidado, míralo. ¿Qué hiciste? Ya, súbete acá. Ven acá. Ven. Ok, papi. Te reposiciono, papá, ¿ok? Miren, aquí está Leo. Ya se había ido, este, al sofá donde nosotros dormimos. Pero ya se regresó porque quiere que lo esté yo acariciando. Pero le digo que voy a reposicionar a Clark y no me deja, miren. Este va a ser un video sin filtros, como dicen por ahí. O sea que no lo voy a editar, así se los voy a subir. Porque esta es la realidad de nuestros días. Ahorita les digo que Clark y está este congestionado. Le acabo de dar sus medicinas. Y este, miren. Ensucié su almohada. ¿Qué pasó, papacito? Ahorita él está con mucha congestión. Entonces. Bueno, ya no tanto porque. Ya no tanto porque, este, le hemos estado dando mucho. Muchos tratamientos. Mucha. Mucha, este, terapia del pecho. Yo le he estado haciendo esto. Que son como palmaditas para. Ayudarle que la flema se le despegue del. Del pechito para que pueda respirar mejor. Y pues así, este. Así hemos estado. He estado así muy ocupada con él. Casi no me da tiempo de hacer nada cuando él se me enferma. Porque necesita más cuidados. Uno siempre tiene que estar pendiente de que no se le baje el oxígeno. O de que no, este, de que no le dé fiebre. Uno siempre tiene que estar muy, muy pendiente de él. Pues sí, amigas y amigos, yo sé que no les he puesto, este, todos los videos que tenemos. Les pido disculpas. Pero como les he mencionado en videos anteriores, cuando Clarky se enferma, tengo que enfocarme en su, en su, este, en sus terapias, en su, en sus tratamientos. En tratar de que no se, no se, no se le pegue la flema de la, o sea, buscar la forma para que no se le pegue la flema. Incluso estamos buscando una silla, que es como una silla de masajes para comprársela de esa forma. Entonces él, este, se pasaría un rato en esa silla. Y supuestamente, supuestamente esa da como, como así como palmaditas en el pecho. Pero entonces sería en la parte de la espalda, de esa forma. Entonces tampoco, este, se le pegaría la, la flema en la parte de, de los pulmones, como la parte así de, de atrás. ¿Qué pasó papi? Ya mi corazón, ya, te voy a cambiar pampi, ¿ok? Diles bye, dile nos vemos pronto. Dile mami me va a cambiar pampi. ¿Verdad que sí? Sí, mi colosoncito mojo. Ya mi vida, ya, ya te voy a cambiar pampi, ¿ok? Bueno, amigas, amigos, gusto pasar a saludarles. Cuídense mucho. Por aquí estamos Clark y Leo. No, Leo ya se fue. Ya se fue. Leo. Ahorita, este, tengo un tiradero. Les digo que no he podido hacer casi nada porque estoy, este, al pendiente de este niño. Entonces, ahorita que ya está mejorcito, me voy a apurar a limpiar todo ese tiradero, a sacar la ropa del, del carro que fuimos a lavar. Todavía no lo he sacado. Pero bueno, los dejo porque voy a atender aquí a mi molón. Cuídense mucho. Y muchas gracias a todos por sus comentarios. Disculpen que no les he podido responder. He estado, este, como les digo, bien ocupada aquí con mi moloncito. Pero, de todos modos, este, como les digo. Espérense, déjenme pensar, ¿qué les digo? No, mejor dicho, muchas gracias a todos por, este, dejarnos sus comentarios. Yo quisiera responderles, este, cuando lo recibo. Pero les digo que, como he estado ocupada con este niño. Entonces, a veces nada más los veo, pero no me puedo sentar a contestarles. Por esa razón, este, nada más, este, anoche les di un corazoncito para que sepan que ya los leí. Como les digo, muchas gracias a todos por dejarnos sus comentarios. Disculpen si no les pude responder. Tal vez lo hago en un próximo video. Y si no, pues, no olviden que nosotros apreciamos mucho sus comentarios. Que nos sentimos honrados de tenerles aquí en nuestra pequeña familia. Y ahora sí, amigas, amigos, me despido porque ya se está haciendo tarde. Y voy a cambiar la española a Clark y lo voy a reposicionar. No, antes de reposicionarlo lo voy a succionar. Y después ya lo reposiciono porque le va a tocar todavía, este, su agüita y sus vitaminas. Entonces, ahora sí me voy. Bye.